La llegada del invierno no es una sorpresa, pero a veces nos agarra sin preparación. Pero si tenemos las herramientas adecuadas para enfrentar los peligros del frío y la nieve, tenemos más probabilidades de mantenernos sanos y seguros. ¿De qué manera? Veamos. Dicen que es mejor ser precavido que tener que lamentar y durante el invierno hay que extremar las precauciones, ya sea que te encuentres en una situación de peligro en tu auto o en tu propia casa. Es muy importante que todo el mundo se prepare antes que venga una emergencia o que venga el tiempo malo. Entonces le decimos a todo el mundo que deben de preparar una bolsa de suministros para tener en la casa y en esa bolsa vamos a tener cosas como una linterna, deben de tener un radio. Este radio trabaja por manilla, entonces así es fácil si no tienen batería pueden todavía tener energía. Si tienen aquí puedes poner a cargar su teléfono también. Deben de tener un kit especial para emergencias y también deben de mantener siempre suficiente agua en tu casa por tres días por cada miembro de la familia que más o menos es un galón por cada persona por día y también comidas simples que se pueden preparar por si acaso se le va la luz. Ahora que hay mucho frío, los kits de emergencia tienen esta que se dobla bien. ¿La podemos abrir? Sí, la podemos abrir. ¿Esto puede calentar el cuerpo en un caso de extremas temperaturas bajas? Sí, por alguna razón en la casa, ahora muchas personas tienen problemas con la calefacción, pueden mantener, ponerse muchas ropas de diferentes tamaños pero también mantener una de estas en la casa para mantenerse caliente. Es importante si toman algún medicamento de asegurarse de tener ese medicamento en su bolsa de suministro. Lo puede guardar adentro de la caja de primeros auxilios y también si tienen bebé en la casa deben de asegurarse que tengan pañales disponibles. ¿Qué pasa si nos encontramos en un accidente en medio de la carretera o el carro le pasa algo? Sí, bueno la primera cosa que le indicamos a todo el mundo es que se mantenga informado del tiempo antes de salir de la casa. También deben de tener una bolsa de suministros de emergencia y también muy importante un raspador de hielo por si acaso nieve mientras que están ahí, los cables para si se queda la batería del carro, también deben de tener una pala para poder sacar el carro. En el caso que tengamos un desperfecto mecánico en el carro cuando vamos en la carretera, ¿cómo le dejamos saber a otros carros que vayan pasando que estamos en peligro y que necesitamos ayuda? Bueno, casi siempre en los kits de emergencia viene una bandera que puedes poner afuera del carro o si no puedes poner tu frazada o algún pullover afuera una bandera blanca que indica que necesitas ayudas. Así están preparados en la casa y también mientras que están viajando en su carro. Ser precavidos es la mejor manera de garantizar nuestra seguridad y la de los nuestros. Recordemos que nuestra mejor herramienta siempre es nuestro sentido común, así es que si las condiciones son muy extremas, lo mejor es quedarse en casita. Ahora regresamos con ustedes.